FATISOL Dr. Ramón Pacheco Aguilar, Director General del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD. Durante la bienvenida a la celebración del 29 aniversario de la fundación de esta institución, Antiacadémicos, Investigadores y Personal del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el Gobernador Padrés destacó que durante el año 2010, mediante el Programa de Estímulos a la Innovación, se gestionaron recursos federales por más de 113 millones de pesos para 27 proyectos, casi el triple de lo gestionado durante el 2009. Los centros de investigación como este, que celebra su aniversario número 29, constituyen un patrimonio invalorable para nuestra sociedad. Es importante destacar que dentro del Programa de Estímulos a la Innovación, en el 2010, se gestionaron recursos federales por encima de 113 millones de pesos para 27 proyectos. De estos, sobresalan los recursos destinados a los sectores de salud con más de 31.7 millones de pesos, electrónica con más de 19.3 millones y alimentos con más de 17 millones. Lo anterior representa casi el triple de recursos gestionados en el 2009, que fue un poco menos de 38 millones de pesos para 12 proyectos. En el 2011, por primera vez, se ha consolidado el Fondo para la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, para la cual el Gobierno del Estado de Sonora ha destinado una bolsa de 49 millones de pesos para ustedes. También dio a conocer que por lo menos 75 millones de pesos están asegurados como parte del Programa de Estímulos a la Innovación del Conacyt. Para Noticias Megavisión informó Alfredo Soria. ¡Gracias!